Hola, buenas noches, televidentes de TN Todo Noticias, y precisamente estamos ubicados en la zona 5 capitalina, es en este lugar donde se ha registrado un ataque armado en contra de un hombre de 19 años, quien ya ha sido identificado por sus familiares como Kevin Rodrigo Pacheco. Esta persona ha quedado en el interior de un carguacho ubicado en la 32 avenida, 27 calle de la zona 5 en la colonia Santa Ana. En este lugar, pues ya los bomberos municipales hicieron su arribo, pues lamentablemente nada pudieron hacer por él, se hablaba de otra persona que posiblemente hubiera quedado herida, sin embargo se hizo un rastreo y no encontraron nada. La Policía Nacional Civil también llega, Civil, y la División Especializada de Investigación Criminal de ICA, el Ministerio Público, pues en estos momentos ya se encuentra haciendo las pesquisas correspondientes para determinar cómo y por qué pudieron haber ocurrido estos hechos. Ante el crimen, pues la familia ha repudiado y ha rechazado cualquier situación porque en ningún momento les indicó que pudiera tener alguna amenaza o alguna situación de percance que haya tenido días anteriores, por lo tanto desconocen exactamente por qué ocurrió esto. La versión preliminar podría ser entonces de que un hombre se descendió de una motocicleta, otras personas hablan que iban en un vehículo de cuatro redas, sin embargo habrá que esperar si hay alguna cámara o cómo van a determinar estas hipótesis las autoridades del Ministerio Público. Mientras tanto yo regreso al estudio principal.